...los audífonos y llegué a mi canal y luego posteamos y no sé, empezaron los likes a caer y en eso me escribe un productor de eventos, Macalmasonia mira, es que tengo un evento para el sábado y el DJ me cancela y solo tengo 100 dólares de presupuesto no lo había aprendido a hacer, pero le dije, vamos, yo lo hago y acepté el trabajo y ya no me vino a DJ y le dije, mira, ayúdame, ¿por qué voy a hacer? en una presentación el sábado, tengo que tocar trastornos de gente y toda la antena entonces, bueno, él llegó y me dijo, esto es esto, esto es esto, lo básico y se fue y yo me cierré en mi casa, me hiciera practicar lo del sábado y el sábado ya llegué, fue el gran día y ese día salieron dos contratos más de esos dos contratos salieron un día más una chica de Icaraguami contactó y ese fue a este punto, ya fue un año en carrera y fue mi primer gig internacional Lo Martin es uno de los beach clubs más exclusivos a nivel mundial es tan exclusivo que, digamos, tiene una protección para paparazzis y en el momento en que toqué ahí, mi carrera hizo otro despeg un poco más importante me prefiero invitar a tocar en el Charm Music Festival en Egipto eso se hizo en Charm and Shake, 12.000 años de un caso y en Egipto hice un recorrido por Alexandria, Charm and Shake y el Cairo tocar para esos egipcios fue una experiencia enorme lo mío es poner a la gente a bailar, lo mío es poner a la gente a estar feliz yo hice bien mi trabajo, todo el mundo está gritando, yo escucho a la gente aplaudir y a la gente gritar yo siento algo que me le corre todo el cuerpo, me pongo como un gatito y esos son los momentos que yo digo, vale toda la pena acabo, acabo de firmar también esta semana que paso, me quedé muy contenta con un record label de Estados Unidos, de Tampa Bay entonces ya firmé con ellos y ahora voy directo a tocar a Tampa Bay y a Los Ángeles y a Miami tengo la gira Barfay, tengo cinco países distintos el año pasado me sacaron en una revista italiana con Bob Sinclair y para mí eso fue otro pequeño gran paso entonces a raíz de eso este año tengo dos dicks en Italia muy importantes también voy a tocar en Grecia este año y en París entonces son proyectos que todo viene este año, todo está junto hay que ponerlo